La gente cambia WANANANAY en la púl y el frebe WANANANAY muchas rebe de sol de faa WANANANAY con la GEROMICS que toca el micro kawai BANANANAY que bien suena la guitarra WANANANAY ahora suena el de la I WANANANAY este es nuestro computador WANANANAY esta es tu casa WANANANANA is going to be Banananay me damos arriba En la cendola que voy a dar que mira Como te paqueria que he estado te metIDa No estoy quitada la respuesta WANANANAY WANANANAY esta recreativa ¡Suscríbete al canal!